Un total de 182 jóvenes del municipio de San Miguel se graduaron como bachilleres generales mediante el programa Modalidades Flexibles que desarrolla el Ministerio de Educación con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Entre los nuevos bachilleres hay 89 mujeres y 93 hombres que cursaron sus estudios en sus respectivas comunidades, el cual iniciaron en octubre de 2018 y finalizaron en mayo de 2019. Para la formación de los nuevos bachilleres se habilitaron sedes de estudio del programa Modalidades Flexibles en el Complejo Educativo Ofelia Herrera y los centros escolares del Cantón El Rebalse, Cantón Anchico, Colonia Carrillo y Cantón El Papalón, entre otros. Los tres mejores promedios de la PAES recibieron becas para continuar sus estudios. Con imágenes y reportes de Flor Lazo, este es un informe de laprensagráfica.com. Gracias. 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 Gracias.